Termina la fecha FIFA y arranca hoy el fútbol de primera división otra vez. Se reanuda el campeonato. Fecha número 6. Y vamos a repasar el cronorama de partidos que van a arrancar esta noche. Dos encuentros le van a dar inicio a esta sexta jornada del fútbol argentino que va a concluir el día lunes con un solo encuentro de ellos. Esta fecha número 6 que tiene partidos interesantes, fundamentalmente pensando en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Vamos a arrancar con el partido que esta noche, desde las 19, Defensa y Justicia va a recibir a Banfield, más tarde 21 a 15 en Córdoba. Belgrano hará lo propio frente a Aldo Sibi. Mañana va a continuar esta jornada número 6. A partir de las 2 de la tarde, Vélez enfrentando a Colón de Santa Fe, Atlético de Rafael, a frente a Racing a partir de las 16. Mismo horario para Huracán, en Parque Patricios, recibiendo a Temperley. Estudiantes de La Plata desde las 18 horas a lo propio frente a Rosario Central. Y en San Juan, San Martín, con el arbitraje de Patricio Lustó, enfrentará a Talleres de Córdoba, a un Talleres que hasta ahora no ha podido ganar y que está realmente comprometido pensando en lo que serán los promedios y los cuatro descensos que tendrá este campeonato una vez que finalice. Olimpo-Tigre van a abrir la jornada de domingo desde las 2 de la tarde. A las 16, Boca con la vuelta de Carlos Pérez, ya cumpliendo los tres partidos de suspensión. Enfrentará a Sarmiento, al conjunto de Julín en Rosario, Newells, enfrenta a Gimnasia de La Plata desde las 16.15, a 18 horas para Arsenal, San Lorenzo. River tendrá que visitar a Patronato, que quiere tratar de dar la sorpresa en Paraná. Desde las 20 y el día lunes, cierra la fecha a partir de las 9 de la noche, Unión Quilmes, partido que se va a desarrollar en el estadio del conjunto Santa Fe. Unión Quilmes